Doloroso tal vez Y Diana, estás coleadita Sí, sí, coleadita, está muy bueno todo Bueno, buen provecho Buen provecho Buen provecho a todos Gracias Chicos, un saludo Buen provecho para todos Gracias Buen provecho Aquí compartiendo nuestro almuerzo Con el cumpleaños, imagínate Cosas divinas El cochinito está maravilloso La yaca niabra Y la ensalada de gallina Mundial La lechuza está un poco dura Miren, esto se ve Además que Hay una de las lechufas De trabajo De mucha gente del equipo La ensalada No la mandó Pau Estoy segura que están deliciosa Necesito hablarte Te atribuaré Dúsica Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me pregunto